bueno yo le bendiga a todos gracias por la gente que están ahí randía y las oficiales en youtube y la gente que están en facebook gracias a todo lo que dicen que le gustan los vídeos que le gustan las predicaciones las conferencias no sé si usted está mirando estoy tratando de grabar esto es una plaga no sé qué tipo de insecto es el que hay en el aire no sé si es una plaga son los últimos tiempos hay que alguien que mira de la plaguita a ver qué es la vamos a acercar pero mire cómo está esto vean que la gente está mirando me está mirando y cerrar mi boca para que les recuerda es mucha gracia que nunca se abraba nuestra música así que cerramos la boca si la abrimos para alabar a Dios si para hablar como ustedes que Dios nos bendiga cuidado familia hay muchas cosas extrañas bueno esto está terrible esto está terrible